Internet a un paso de tu casa Quienes conocemos los alcances de internet sabemos que no existen las barreras para encontrar oportunidades pero a los habitantes del corregimiento Cruz del Guayabo del municipio San Andrés de Sotavento de Córdoba no les había llegado la hora de contar con la infraestructura necesaria para conectarse con el mundo Gracias a Mintic, esto ha cambiado Mi nombre es Elis Alfonso Banda Gaviria y soy el nuevo vestor del corregimiento de Cruz del Guayabo En la parte de agricultura se siembra la yuca el ñame, el maíz, el plátano que son productos autóctonos de nuestra región Es un municipio indígena basado con muchas culturas En la parte artesanal se siembra lo que es la caña flecha que es el material que se utiliza para hacer los sombreros volteados Son 85 nuevos kioscos Vive Digital de Mintic en el departamento de Córdoba operados por Skynet de Colombia gracias a los cuales cada vez más personas conocen los beneficios de la conectividad Antes no se veía el internet por acá era muy difícil trasladarse a San Andrés de Sotavento por una hora de internet Aquí en la institución de Cruz del Guayabo funciona una corporación llamada IRETSA de primera infancia, de contabilidad y finanzas que los profesores se han acercado a mí me han preguntado por el servicio, cómo funciona y lo están utilizando masivamente Con él nos ayudamos mucho ya que nosotros en nuestros casos no tenemos acceso al internet Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la Gente que se han acercado en la vida de cada uno